Buen día para todos. Vamos a continuar cacharreando con HTML5. Les cuento que esta es una de esas etiquetas, o más bien, un grupo de etiquetas donde cacharrear es definitivamente algo totalmente necesario. Tenemos tres, realmente son cuatro, pero vamos a hablar de tres importantes. Embed, Airframe, Object y de pronto Parámetros. ¿Listo? Vamos a revisar de qué se trata. Bueno, digamos que tenemos una página web. Hasta ahí normal necesitamos colocar un contenido que vaya más allá del texto y uno dice, ok, imágenes. Tenemos una etiqueta para imágenes. De pronto decimos, ok, video o sonido. Pues, si lo tenemos local y luego lo podemos indexar fácilmente, pero lo más común es que utilicemos las etiquetas propias de HTML5 y aprovechemos esa ventaja, que son muy buenas. De entrada vamos a tener problemas con algunos formatos. Utilicemos formatos libres, pero ¿qué pasa con otras piezas que van un poquito más allá? ¿Sí? Por ejemplo, existen servicios especializados en contenidos que permiten compartir, le dicen también incrustar, o embeber, como si eso fuera un verbo, pero digamos que lo vamos a utilizar así, muy a mi pensar, pero bueno. Pero la idea es que permiten insertar esas piezas en otros sitios web. ¿Listo? Para ese caso, se utilizan los códigos para contenidos que están incrustados, que es más o menos lo que vendríamos a trabajar. ¿Cuáles son las que tenemos? Airframe, Embed, Object y Parámetros. Hay mucho que revisar, ¿listo? Porque resulta que en algunos momentos de la historia, el uso de esas etiquetas también fueron cambiando, inclusive por parte del mismo Google. Por ejemplo, para que tengan una idea. Comúnmente, utilizamos mucho el objeto Object, ¿listo? El objeto Airframe, y en algún momento como que se dio la vuelta, y en los mismos videos de YouTube, que obviamente los videos no están en nuestro servidor, no están en mi carpeta, no están en mi servidor, sino allá, en vez de entregarnos a nosotros el video y decirnos en dónde está la URL, lo que hace es que nos permite como ejecutar una pequeña aplicación, discúpenme la parte temática, pero no es tan así, en donde usted le dice, coja, utilícen, y usted no se preocupe de nada, yo me encargo. Por ejemplo, había, hasta hace unos, no sé, unos años, nadie se pensaba en que, ¿quieres un mapa? Pues colocabas una imagen. Pero no pensábamos en la posibilidad de que ese mapa se permitiera explorar, colocar tipos de fotos, hacer zoom, eso no nos quedó en la cabeza. Cuando comenzaron a llegar ese tipo de objetos, de contenidos, digamos que fue necesario comenzar a colocar unas formas de interacción. Pero no es estándar. Es decir, sí que tenemos una cantidad, digamos, de cosas bases, pero no es tan estándar como quisiéramos. ¿Listo? Ese es uno de los problemas. A ver, por ejemplo, para que se gane una idea. iframe, normalmente tiene atributos como el source, el srdoc, el name, el width y el height. Y resulta que embed tiene el srs, el type, el width y el height. Y entonces uno dice, algo pasó ahí entre los dos. Object, dice, normalmente, permite incrustar contenido externo con fallbacks, después miramos un poquito qué es eso. Pero sí que tiene más parámetros. Y resulta que dentro de Object también podemos tener parámetros. Entonces esa vaina comienza a complicarse. No se preocupen, este no va a ser el único video donde vamos a trabajar ese tipo de elementos. Pero vamos a hacer unas pruebas sencillas, ¿listo? Pero, ojo, no es un estándar y lo más normal es que hay que probar. ¿Listo? También contienen parámetros en línea. Y es una de las cosas que más, digamos, molestan a los puristas. Porque se supone que no deberíamos tener parámetros en línea, sino, digamos, por CSS, ¿no? Pero también por CSS se puede. Ya sabemos, si es video audio, utiliza las etiquetas y normalmente aproveche esas características que permiten ofrecer contenidos un poco más ricos. Arranquemos entonces. Digamos que aquí tengo mis contenidos externos. ¿Ok? Y vamos a colocar nuestro primer ejemplo. Perfecto. Digamos que aquí tenía un párrafo. Bla, bla, bla. Vamos a hacer esto. Bueno, es posible que lo que voy a utilizar, que esto se comporte un poquito extraño, ¿listo? Pero, de hecho, es raro. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar una app, en donde, dentro de ese marco que está ahí, quiero mostrar una página web. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Una página web dentro de una página web? Sí, así, tipo Inception, pero de eso se trata. Voy a bajar esto aquí. Solo, no porque no se puede hacer, sino solo como por orden. Y le voy a decir, hágame un favor, váyase a http, dos puntos, slash, slash, por ejemplo. Vaya y trágame la revista enter.co. ¿Ok? Aquí todavía no se ve bien, porque me hace falta guardar y actualizar mi página. Pero bueno, ya estamos cargando esa versión de enter.co. Aquí dentro de mi página web. Y mi página web solo tiene esto. Entonces, iFrame también sirve para incrustar esos contenidos, inclusive páginas web completas. Ahora, yo les decía, tienen algunos parámetros colocados, como el SRC, que hay que definirle hacia dónde va, ¿no? El frame border, pues simplemente es el borde que está aquí, pero también es muy común que yo haga cosas como un width, separar el tamaño, listo. En donde le diga, lo quiero de 350 píxeles, 400, 500, ¿sí? Depende de lo que yo quiera. Incluso, también le podría definir un alto. Digamos, ahora lo quiero de 600. Pues, tomas los 600. Es decir, yo defino un poquito todo eso. Estos son los parámetros que les decía, que se escriben en línea y que probablemente no les guste a mucha gente. Otro de los, de el scrolling, ¿cómo era que se colocaba? Creo que era así. ¿No? Vamos a ver si así y... Ahí va. Entonces, el scrolling era la barra de navegación que aparecía aquí. Y resulta que se la acababa de quitar. Pero esa no es buena idea, quitársela. Ya sabemos que el usuario quiere moverse a través de la página web. No tiene mucho sentido hacer ese tipo de cosas. Pero bueno. Vamos a hacer algo. Vamos a volver a cargarlo acá. Listo. También es interesante que se puede hacer con Object. ¿Ok? Vamos a revisar, por ejemplo. Vamos a decir... Queme el párrafo. Vamos acá. Vamos a colocar el segundo ejemplo. Un Object. Object. Digamos que este es uno de los... Tengo mi texto. Y resulta que aquí quería colocar un objeto. Un Object. Y miren que ya este comienza con un Data, no con un Source, no con un SRC. Entonces, aquí, en el Data, yo podría decir... Tú te me vas a ir a... Vamos a volver a hacerlo con Enter. Qué pena con los señores de Enter. Pero bueno. Type. El tipo. Ah, bueno. Esto de pronto va a ser un text. ¿No es cierto? Es posible colocar otros atributos. Sí. Vamos a actualizar aquí. Y ahí tenemos nuevamente la otra, ¿no? Digamos que yo quiero que sea Google. Yo quiero tener a Google en mi página web. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Se van a dar cuenta. Yo les decía que algunas cosas no se iban a comportar como una espera. Porque hay unos sitios web que no permiten ser incrustados. Ah, ok. Ahora, no es que me esté dando error. Simplemente que no me lo permite. Por ejemplo. Si yo digo... Vamos a guardarlo hasta ahí. Y trato de traerlo. Me va a decir... Aquí no sé qué hacer. Entonces... Hay sitios web que definitivamente no van a permitir hacer muchas cosas. Por ejemplo... ¿Qué sé yo? A ver. Vamos a decir... Vámonos a uter.moodle.com.co. Vamos a ver si esto funciona. A ver si el sitio web de la tecnológica del convenio deja. No. Ok. Entonces, eso es lo que les decía con respecto a esto. No todos los sitios web van a permitir eso. Supongo que tal vez es posible que digitemos el tiempo.com.co. Creo que era que es uno de los periódicos de Colombia. Vamos a ver si lo permite hacer. Y me dice tampoco. Entonces, no es tan común. ¿Listo? Este uso. Pero ya sabemos... Ya sabemos que se puede. Aquí vamos a colocar entonces la anotación. Ojo. No se dejó cargar. Pero se puede utilizar. Esta es otra manera. Mira, sigamos a ver qué más podemos hacer con estos señores. Estamos avanzando de pequeño a un poco más. ¿Sí? Mucha gente decía, ha muerto, iframe, bienvenido, object. Y resulta que ya entramos viendo que el iframe suele tener un poquito más de aceptación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, sigamos revisando, por ejemplo, ¿qué más podríamos hacer? Podría mostrar... Hagamos algo. No sé si de pronto hay otro periódico como elpaís.com. Elpaís.com. Permita. Ya no me estoy... ¡Oh! Listo. Parece que sí. Perfecto. Lo chistoso es que terminé cargando el país, pero no la versión de Colombia, sino otro periódico del país. Bueno, tal vez debe ser de España, no sé. Este también permite tamaños. ¿Sí? Podríamos decirle, hey, házmelo de 500 píxeles de ancho. Todo eso se puede hacer. Y el alto. ¡Oh! Perfecto. Hey. Vamos a hacérselo de 300 píxeles. Y ahí va. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos, digamos, trabajar con esto? Pues resulta que podríamos insertar... Vamos a insertar un archivo dentro. Un archivo PDF. Aquí tengo algo llamado archivoepdf.pdf. Bueno, parece que no me lo va a dejar leer. Vamos a intentar abrirlo por otro lado y se los muestro. ¡Chan, cha-chan! Vamos por acá. Es simplemente esto. Con ustedes un PDF. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo ahí. Entonces. Vamos a ver. Tendríamos que utilizar... Creo que es un object. Vamos a ver. Si no me sale, pues... Me lo... Me perdonen. Vamos a utilizar... Insertar un PDF con object. Creo que sería... Sería la forma más fácil. Entonces. Dentro del object. Lo que nosotros hacemos... ¡Ay, carajo! Perdón. Acabo de hacer clic donde no es. ¡Ya! Entonces vamos a decir que vamos a crear un object. ¡Listo! El tipo... Vamos a definir primero el tipo aquí. ¡Listo! El tipo va a ser un application... Dios, casi no hago esto. PDF. ¿Cómo se nota que casi no hago esto? Y los datos estarían entonces en... ¿Cómo es que se llama? Archivo en PDF.pdf. Ya no necesito esto. Y con ustedes... Nuestro PDF. Vamos a presionar. Este sí se dejó cargar. Luego sí. Ahí los voy actualizando. Y vamos a volver a cargar. ¡Ah! Listo. Ya. Ya lo cargó. Aquí está. Este es nuestro PDF. Volvemos al mismo punto. Necesitas espacio. Necesitas colocarlo más grande. Se puede modificar. Ya sabemos que podemos crear. Aplicarle un height. G-H-T. ¿Ok? Aplicamos de 500 píxeles. O... De los que necesiten. ¿Listo? Ya es cuestión de comenzar a revisar realmente qué es lo que ustedes necesitan. Sin que se les aparezcan, digamos, esas líneas odiosas que no quieren ahí en ese punto. ¿Es un PDF? Sí. Es un PDF. ¿Se puede mandar a pantalla completa? ¿Se puede hacerlo de PDF? Sí. Porque aquí está. Y está funcionando. Esa es otra forma interesante de utilizar. Por ejemplo. Vamos acá. Vamos a hacer... Incrustar otro HTML. Ya insertamos un sitio web completo. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Aquí va el otro HTML. ¿Listo? Y fin. Perdón. Fin del HTML. Ok. Aquí vamos a insertar eso. ¿Ocurre? Ah, pero no lo tengo. Vamos a hacer algo. Vamos a traer aquí un archivo nuevo. A toda carrera. Voy a aprovechar estas etiquetas de acá. No escribir mucho. Y voy a aprovechar las de cierre. Que serían estas. Para evidentemente no escribir mucho. Aquí vamos a colocar... No. Un H1 no. Vamos a decir... Que vamos a colocar... Sí. Un H1. Hola mundo. Soy otro HTML. ¿Listo? Entonces. Vamos a guardar este. Estamos trabajando aquí en embebidos. Y vamos a decir... ¿Qué me crees? Que se va a llamar otro HTML. ¿Listo? Esto es lo que dice este HTML. Entonces. Venimos para acá. Dijimos... ¿Dónde estamos? Acá. Necesito un h1. ¿Cuál es la fuente? Otro. .html. Se acabó. ¿Ok? O sea. Se puede. Sí. Sí se puede. No hay ningún problema. Y es interesante. Digamos. Ese tipo de conceptos. Entendiendo qué es lo que hacen estos muchachos. ¿Sí? El Iframe. El Object. El Embed. Que vamos a ir un poquito más allá. El Embed tiene que ver con otros tipos de contenidos y de objetos. Vamos a revisar... Esto es lo que estábamos mirando ahorita. Está perfecto. Digamos que estoy buscando videos sobre Creative Commons. Me interesa. Puede ser este. Puede ser cualquiera. Y digamos que este se deja insertar y compartir. La mayoría de usuarios están acostumbrados. Perdón. Voy a decirle. Pausa. Listo. A este botón compartir. Y compartir en sus redes sociales y todo ese cuento. Insertar. Lo que va a hacer es que me va a generar el código necesario para que yo lo inserte en mi sitio web. Es más. Yo podría cambiar algunos tamaños y hacer algunas cosas. Por ejemplo. Digamos. Decirle. Mire. Lo que pasa es que yo tengo solamente 300 píxeles de ancho. Y entonces él me calcula el tamaño automáticamente. Pero esto es personalizado. Esto no es estándar. Podríamos hacer o desactivar algunas opciones. Pero el caso es que esto es lo que me importa. Así que lo voy a copiar. Vamos aquí. Video de YouTube. Copiamos y pegamos. Se acabó. Esto es lo que normalmente hacemos nosotros. No es broma. Es decir. Copiamos. Pegamos. Y no nos importa nada más. Porque se supone que debería funcionar. ¿Ok? Vamos a cortar aquí. Vamos a volver a activar. El tamaño lo definí al otro lado. Y aquí se supone que debería funcionar. ¿Ok? Evidentemente yo le doy clic. Y a partir de acá están todas las funcionalidades propias de YouTube. Tiene width. Tiene height. Tiene un src. Un frame border. Y algo llamado permitir ventana a todas. Ventana completa. Ese es el caso más típico. Vamos a seguir mirando otro par de ejemplos. ¿Listo? Vamos para acá. Ah, Prezi. Prezi, Prezi. En lo personal no me gusta Prezi. Pero digamos que alguien me pide. Ey, mírate esta presentación de Prezi. Y por favor, la colocamos. Ojo, Prezi no es malo. Es muy, muy bueno. Lo malos son los flash. El punto es. Ups, me está pidiendo flash. En tiempos de flash, nosotros teníamos que utilizar el famoso object. Y tenía muchos parámetros. Ahora, compartir ya sabemos. Pero insertar sería el que me interesaría. ¿Verdad? Podríamos utilizar. Nuevamente personalizar un poco el ancho. Perfecto. Qué chévere. Y simplemente copiar todo este código. Y ya. ¿Listo? Ya es diferente si yo quiero o no. O tengo instalado flash. Pero ese es el código. Así que vamos para acá. Y vamos a hacer contenido de Prezi. Y a cruzar los dedos de que esta vaina sí va a funcionar. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece. Ve. No copié. Pegué. Algo me pasó ahí. Vamos a copiar. Y no me di cuenta. Si tú te diste cuenta. Por lo menos estás más juicioso que yo. Entonces. Toda esta cosa. Yo te decía. Normalmente nosotros ni peleamos con eso. Porque ellos tienen sus propios. Como parámetros. Ok. Ellos deciden. No es un estándar. No es que todos hayan dicho. Vamos a utilizarlo de esta manera. Y esto es lo que voy a colocar siempre. No. De hecho las mismas urls son espantosas. Pero bueno. Aquí está. Y funciona. Puedo hacer clic. Puedo pasar. Puedo hacer el doble clic. Hacer lo que la gente le encanta. Hacer el zoom. Y demás. Entonces. Normalmente cuando queremos contenido más rico. De otros sitios web. Que tienen ese tipo de cosas. Se puede hacer así. Vamos a hacer un último ejercicio típico. Sería el de Google Maps. Digamos que necesito saber dónde queda. Esta biblioteca. Qué carajos. Que me lleve hasta allá. Tan perfecto. Cómo llegar. Compartir. En este caso sería insertar. Oh. Perfecto. Tenemos un código. Vamos para acá. Vamos a decir. Mapa. Ya se acabó. Y vamos a hacer uno más. Con sonido. No sé si alcancemos. Tengo un SoundCloud aquí. Listo. Digamos que me interesó. Qué sé yo. Este. Y esperemos que este. Me lo dejen colocar. Ojo. Esto es externo. No tengo. El contenido. Listo. Vamos a ver si me. Me lo deja. Colocar. De alguna manera. O. Like. Compartir. Cómo se nota que no hago esto seguido. Definitivamente. Es un buen día pasto. Vamos acá. Share. Vamos a ver si me lo deja. Compartir. Tan. 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 Ah. Solamente me coloco el link. Preciso escogido. Ah. Aquí está el link. Perfecto. Copiamos. Nos vamos al otro lado. Pegamos. Y si todo sale bien. Perdón. Perfecto. Y si todo sale como esperamos. Cuando actualicemos. Entonces tenemos un mapa. Funcional. Y un audio. Donde le damos clic. Y simplemente comienza a sonar. Es decir. En términos prácticos. Todo lo que tiene que ver con. Embed. Se puede revisar. Pero comúnmente. Hay que pararle bolas. A cada sitio web. Señores. Nos vemos en el siguiente. Créanme. Vamos a seguir trabajando. Con este tipo de contenidos. Listo. Usted. Por supuesto. Tiene acceso a todo esto. Si están dentro de los cursos oficiales. Si lo están viendo a través de. Youtube y demás. Toca que lo hagan. Pero. Nos estamos viendo en el siguiente video tutorial. Saludos.